I want it, I got it, and when I need it, I copy because I'm a writer for life Sean bienvenidos al video de noticias, sección donde presentamos las noticias más importantes del manga y anime Sin más, comencemos Comenzamos con Seinseya Saintea Sho, ya que tendrá nuevo anime y se estrenará en el 2019 En el video anterior de noticias comentábamos la reciente imagen del anime de Seinseya Saintea Sho, este spin-off Toy Animation confirmó que este nuevo spin-off, que se reveló el pasado mes de diciembre del 2019, se estrenará el próximo año 2019 en territorio japonés Ellos producirán el anime El live action de Marmalade Boy revela un nuevo trailer y póster La web oficial de la película de imagen real de Marmalade Boy compartió el pasado viernes un nuevo trailer de la película Además de mostrar un nuevo póster promocional, en donde podemos ver a la pareja protagonista Masamune-kun no Revenge tendrá nueva ova en julio La entrega de abril de la revista mensual Comic Rex publica la semana que viene que Masamune-kun no Revenge tendrá una ova que acompañará al décimo tomo recopilatorio del manga, el cual se lanzará el 27 de julio de este año Tokyo Ghoul Rei anuncia a los intérpretes para el opening de su anime Se ha anunciado este viernes que Ko Shu Nie, banda musical compuesta por tres miembros, interpretará el opening titulado Asfixia Su Ishida, autor del manga original, eligió personalmente la banda y decidió el título de la canción Shihayafuru tendrá una tercera temporada en 2019 Se ha celebrado el evento especial Shihayafuru Wiccan Aguara y en el que el anime de Shihayafuru ha tenido un anuncio importante La confirmación de una tercera temporada la cual se emitirá el próximo año 2019 En dicho evento estuvieron presentes los Seijus Asami Seto, Mamoru Miyano y Yoshimasa Hosoya Quienes volverán a interpretar sus papeles en el anime para la siguiente temporada Títulos de los capítulos finales de Dragon Ball Super Ahora han llegado las primeras traducciones de los títulos correspondientes a los episodios que cerrarán la serie Posibles spoilers enseguida así que tómenlo en cuenta Los primeros detalles de la serie en las publicaciones japonesas se pusieron manos a la obra Al menos provisionalmente el capítulo 130 de Dragon Ball Super se llamará un super enfrentamiento sin precedentes Mientras que el episodio 131 se llamará Goku hasta el día que nos volvamos a ver El episodio 131 y final tiene un dato curioso y es que lleva un título parecido al capítulo final de Dragon Ball GT El cual lleva por nombre Adiós Goku hasta que nos volvamos a encontrar Y bueno me gustaría que dejaran en los comentarios que opinan al respecto sobre los capítulos finales Tite Kubo se tomará 15 años de vacaciones o eso pretende Para el autor estos casi dos años de descanso en los que invierte su tiempo jugando sobre todo a videojuegos No están siendo suficientes Tite Kubo ha dejado caer que igual que Ryichiro Inagaki actual guionista de Dr. Stone Estuvo 7 años de vacaciones tras trabajar durante 7 años en Ice Shield 21 o Edge Shield 21 Y que él hará lo mismo Es decir como Bleach estuvo en publicación 15 años Tite Kubo estaría de vacaciones 15 años Que vagazo O eso pretende como dice en el título También se espera un one shot de Tite Kubo con el motivo del 50 aniversario de la revista Weekly Shonen Jump Pero recalcó tajantemente que hay pocas posibilidades de que ese one shot se convierta más adelante en una nueva serie Y bueno eso fue todo por este video Déjenme sus comentarios respecto de las noticias que les hayan interesado Así que compartan este video para que las noticias lleguen a más personas Sin más nos vemos ¡Suscríbete al canal!